Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez, muchas gracias por ver mi video, espero que lo disfruten. Ya coloqué mi base para escultura y realicé un puentecito con acrílico cristal entre la unión del plástico y la uña natural. Para mi base voy a utilizar los acrílicos Camelí de colección Foret, Citron también de Foret, Canary de Fosotro y Suki de Fresh. Voy a colocar primero Camelí, este es un tono rosa. Voy a realizar una franja cerca del área de la cutícula. Ahora voy a colocar Citron, este es un tono verde y voy a jalar el acrílico hacia un lado. Ahora coloqué Zuki. Sigo jalando el acrílico hacia un lado. Ahora coloqué Canary. Y por último, vuelvo a colocar Camelí, cerrando esta cadena de color. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Ahora voy a encapsular con acrílico cristal. Primero humedecí mi base para que no se me forme ninguna burbuja. Coloco el cristal húmedo para emparejar la superficie. Y así hasta completar mi encapsulado. Una vez que seca voy a limar y a pulir y a limpiar mi base. Ahora con mi nailar negro voy a hacer las divisiones de los colores. Coloco el cristal húmedo para emparejar. En mi nailar blanco voy a colocar una segunda raya. ¡Gracias! ¡Gracias! Este diseño es muy rápido de realizarse ya que los trazos son irregulares. Ya para finalizar voy a colocar actí en la zona de cutícula. Y por último mi gel determinado se afiní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!